¡Adiós! 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 ¡Totos, todos! ¡Disfrutamos siendo así! ¡Totos, todos! ¡Disfrutamos siendo así! ¡Definitivamente ya estamos listos! ¡Ah, con esta super cornetota conquistaremos al mundo de esa minodura! ¡No se la va a tomar! Con esta arma capturaremos a nuestro enemigo, Connie, Connie, palespín, chico güey, chico güey, John Conquín Sí, se llama Super Cañón del Tiempo, es armamento de alta tecnología Produce un campo magnético para lograr una deformación del tiempo y la energía Lo utilizaremos para capturar a Connie Bueno, pues a darle que es mole de óyale ¡Dispare en Super Cañón del Tiempo Espacial! ¡Un fuego de formación! ¡Pero ni limpiamos los columpios! ¡No! ¡Sandunga! ¡Será el paso de fueste! ¡Ya nos llegó a la dimensión desconocida! Este de perdida trae monitos ¡El doble de Connie! O sea, si de por sí está gordito, imagínense ¡Es aquí! ¡Y si no es aquí, te aguantas! Le encargo nuestro trabajo, ¿eh? Sí, claro Pero cuídate porque solamente tienes un par de horas Okidoki Arroz Pan dulce Pastel ¡Mmm! ¡Qué sabrosura! ¿Dónde está batiborote? ¿Eh? Mira cómo volamos de la impresión Descubrimos que hay un gordito idéntico a ti Exacto mismo, botijón Es un no sé qué, qué, qué sé yo ¿Otro igualito a mí? Hay un señor con una panza como la suya ¿Otro timborotón como yo? ¡Es tu clan! ¡El testigo número uno! Un momentito, por favor, que me estoy empolvando la nariz ¡Oh, oh! Ay, como les iba diciendo Yo iba caminando entre luces raras cuando de pronto ¡Ah! ¡Ay, es mi cuerpo albondibón! Pero está muy claro, como que creció y se vistió de hombre del negro Este es un misterio sin resolver ¡El testigo número dos! Un gordo que se parecía a Connie, sí lo vi Bienvenido Se parecía a Connie, pero no babeaba como Connie ¿Quién será? ¡Los testigos número tres! ¡Mejor que no hablen los número tres! ¡Mai! ¿Ya te cayó el veinte? ¡Ya me cansé de volar! ¡Haz algo! Reacciona, panzonete, estás como en Bavaria ¿Qué estás viendo desde hace rato? Ese gordo Puede ser A lo mejor ¿Quién sabe? ¡Hola! ¡Eres tu versión Majestic! ¡Alto! ¡Alto! ¡Está arrestado! ¡Por usurpador de identidad! ¡Vámonos de volada! ¡Sí! ¡No! ¡No más, Callu! ¡Qué buena onda! ¡Es como de volver al futuro 22! ¿Vieron esa película? ¡No la vean porque se hacen bolas! ¡Órale! ¡Roskis! ¡Es una coladera tridimensional! ¡Le atoran conmigo! ¡Sí! ¡Eres la coladera tridimensional! Estos son los Estados Unidos hace 100 años y ellos son los hermanos Wright que nos inventaron el avión Hermanísimo mío ¡Estoy volando! ¡Lo logramos! ¡Hicimos el primer avión del mundo! ¡Chichichii! ¡Uy! ¡Ábrala! ¡Que lleva a vuelo! ¿Listo en plan de avión? Dije vamos de volada, pero no era tan en serio. ¡Miren, sin manos! ¡Adiós! ¡Otra vez en la coladera! ¿Qué es eso? Lo eliminaron. Este es el mar Atlántico hace 500 años. Y él es Cristóbal Colón quien descubrió el continente americano. ¡Remen! 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 ¡Sigan remando! ¡Sigan remando! Tengo que pasar por esto para tener una glorieta. ¡Vamos! 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 ¡Mamut! 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 ¡Señor Bunny! ¡Lo siento! ¡Ya se acabó el tiempo! ¡Gracias! ¡No! ¡No se acaban de dar! ¡No se acaban de dar! Lo único malo es el bajón. ¡Tengo hambre! ¿Qué onda con el viaje, Bitlero, cómico, mágico, musical? Siento que mis ojos siguen en el alucine. ¿Y tú, gordis? ¿Eh? ¡Gordis! Ay, 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 ay. ¿Ya despertaste? ¿Y usted quién es? ¡Eso te lo voy a explicar yo! ¡Mmm, pesome! ¡No, no, 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 no! Yo soy Peca Pesome. Soy la policía del tiempo, el vino del futuro. Soy un querido compañero del señor Connie. ¿Es un tiro loco del tiempo? ¡Así es! Como surgió una deformación del tiempo y del espacio, ¡venimos del futuro para protegerte! Pues... Como que no me calle el veinte, pero creo que vinieron del futuro, ¿verdad? Hoy nos divertimos mucho, ¿no? ¡Sí, muy divertido! ¿Podemos jugar otra vez? ¡Claro! ¡Eso sí, sí! ¡Vamos a jugar otra vez! ¡Lo viste, señor Connie! ¡Pero es hora de regresar! Bien. ¿Qué? ¿Ya van a regresar? Cuida mucho a tus amiguitos. ¡Sí! Diviértete con ellos y juega mucho, mucho. ¡Sí! Hasta pronto, Connie. Nos veremos pronto. Muy pronto, señor Connie. Dígame algo, ¿cómo estuvo? ¿Cómo sintió jugar con usted, señor Connie, cuando era niño? Hoy fue el día más feliz de toda mi vida. Los cantantes. ¡Giren mi dedo! Ya me aburrí de estar sentado en este quesote. ¿Qué vamos a hacer? Hagamos la del bobo. Mejor vamos a pensar a qué jugar. Ya sé, soy muy ideosa. Acabo de inventar un juego con mucho fuego. A ver si no la riego. Pero si te dicen el jardinero. Mezclamos una lata de sopa Pampers y una pareja de Lilliputienses en una sartén. Los cosemos a fuego lento. Y vemos cómo juntan sus cositas del miedo. El único problema que tengo es dónde conseguimos a los Lilliputienses. ¿Sembre con sus ideas extravagantes? Marca patito. ¿Eh? Se me ocurrió algo bien, Chirindongo. Oye, también que ya cazó con mi desodorante. Pero lo importante es el juego. ¿Cómo va tu juego, Chirindongo? A una caja de cartón le hacemos muchos hoyitos porque vamos a meter muchas fotografías. Los hoyitos son para que no se ahoguen las fotografías. Vamos a mover la caja para arriba, para abajo y para todos lados y vemos si con el jaloneo tienen bebés las fotografías. Sexosa y deja enredada como siempre. ¡Cállate, Fresita! ¿Tú qué sabes de la vida si no has amado? Párense al director de doblaje de caricaturas que se creen muy geniales, creativos y nada les parece. Perdón que los interrumpa, pero ustedes dicen puras estupideces. ¡Y yo sí tengo una buena idea! Sí, pues escupe, Lupe. No, no hagas cochinadas, Lupe. Me llamo Nary Albañil y mi juego es deprimiendo y ubicando nacos. Ya no te ofendas y explícanos, Lupis. El juego consiste en conseguir una bola de nacos perdedores en la vida pero muy sonrientes, eso sí, meterlos en una caja que sea negra para que no nos vean y podamos ser anónimos e hipócritas. Y una vez adentro, deprimirlos y ubicarlos en la vida diciéndoles sus tristes realidades. No, ¿por qué salimos deprimidos? Mejor vean mi dedo. Escena 345628, toma 46778.5, acción. ¡Woo, woo, sigan! ¡Sigan! ¡Sigan! ¿A dónde están? ¡Me encanta eso! ¡Ay, ay, ay, lo más saikó! ¡Nais, que debí, te meto, te meto, te meto! ¡Sinorio está en nuestro programa! ¿Sinorio es como el jugo de Shinorio? Déjate explico, gordito. ¡Sinorio es un peruícito! Ellos no son Shinorio, ellos son la caricatura de Shinorio. Y él es un cantante famoso que se llama Ryudo que ha cantado varias canciones y sale en televisión. ¡Ah, ya caigo! ¡Muy bien, estuvieron maravillosos! ¡Quiero decirles que son los ganadores del concurso! ¿Dijo concurso? ¡Sí, gordo! ¡Y ya se me está cuajando una idea! ¡¿Cuál idea?! ¿Qué les parece si les damos chance de que hagan un video con nosotros para ayudarles a que empiecen a tener un poquito de fama? ¡Qué idiota! Aunque es un guarro, me agradó su idea porque en el fondo siempre he tenido el deseo de salir en televisión y aunque nunca me llevaron al programa de chabuelos, sé que tengo talento y carisma. ¡Como yo sueño con entrar al mundo de la farándula y el desgarriate! ¡Estoy de acuerdo con esa idea! ¿Y tú qué patología, Connie? ¿Entras? Bueno... ¡Pues tú, niña, dijo Popocha! ¡Muévala! ¡Pero mueva aquí! ¡Mueva las piernas, las llantas solas! ¡Debo apurarme! ¡Debo prepararla ya! ¡Ya van a empezar a filmar! ¡Muy ocupado, muy ocupado! ¡Muy ocupado, muy ocupado! ¿Qué pasa si me hace esto? ¡Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué traes ese tren aquí? ¡Chamaco maleducado! ¿Me rasco los chinos? ¡No me rascas nada! ¿Le doy una manita? ¡No quiero nada! ¡Déjenme si estoy llorando! ¡Yo con suerte estoy buscando! ¡Quiero estar solo con mi dolor! ¡Ya me conmovieron! ¡Está bien! ¡Los vamos a contratar! ¿Le cae del techo? ¡Ya me emocioné! ¡Vamos a hacer estrías del canaje! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Incendiario! Hay muchísimo ruido en el estudio ¿Qué está pasando? ¡Vamos a empezar! ¡Técnicos y manuales abran el telón! ¡Ay, qué hermosas! ¡Se ven, pequeñas! ¡Ya logré entrar aquí! ¡Ahora voy a demostrar quién es la mamacita de todas las bebés! ¡Grabando y a bailar! ¡Ahí les va! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pues! ¡No se perdían! ¡La monja volando! ¡Que su bebé que baja! ¡Que no sé qué pasa! ¡Que la condición no me acabó! ¡Que se la deja! Parece que se están divirtiendo Vamos a ver qué pasa Sí, vamos a ver ¡Me asusté! ¿Y tú quién eres, chamaco? Me llamo Connie ¿Tú eres Connie? ¡Qué bien! ¡Solo me faltan Godzilla y King Kong para aprovechar la destrucción! ¡Qué vamos a hacer! ¡Como no se te ve un meca! ¡Qué onda, pobres! Con esto compran las chácharas que necesitan ¡Está en una noticia! ¡Conseguí más presupuesto que los de la Secretaría de Educación! ¡Yo estoy comiendo! ¿Quién es este gordo? Tiene algo misterioso, gordo y atractivo Si no, Jara Yo quiero que grabemos con él ¡Genial! ¡Genial, genial! Si tenemos a este gordo no necesitamos ni decorado porque él llena toda la pantalla ¡Sí! Toma, no quiero tu dinero Vamos a ensayar O sea, ¿cómo? ¡Y dice ¡Luz, escamaxión! ¡Ahí les va! Es algo raro y bizarro lo que ahora vendrá Esto es algo que nunca se vio Pero si son inteligentes Si no, comprenderán Hasta él me acuerdo A quien lo que se os Lo que es bueno podría estar mal Porque en este mundo No habrá nada normal Es sensacional Nadie perdió la razón Aunque muy locos son Es que tanto, 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 tanto En esta ocasión Tanto, 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 tanto Habrá diversión De sobra, de sobra, de sobra Habrá diversión De sobra, de sobra, de sobra Habrá diversión Les gustará subir abajo Salir adentro o afuera entrar Hacer todo eso No lo podrán aquí mirar ¡Wow, wow, wow, wow! Sigan 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 ¿A dónde están? Daba, daba, doba, doba, doba Dos, a dos, a dos Daba, tabata Todos, todos Disfrutamos siendo así Daba, daba, doba, doba Dos, a dos, a dos Daba, tabata Todos, todos Disfrutamos siendo así Se pasaron de lanzas Nos sacaron del video La verdad es que somos mucho para ellos Qué bueno que no gasté mi dinero En sus proyectos chapaldranos La verdad yo me divertí mucho Tocando la batería Hay que divertirse Coni, Coni Ay, otra vez en la Tierra Es una crisis Ay, no me comas No me comas No me comas No me comas Ay, pues yo me viniste a salvarme Doctor Kinder Bienvenidos a mi laboratorio Hoy voy a presentarles a ustedes Un reportaje especial de mi investigación Sobre el secreto del famoso Coni Lo cual lo he investigado durante mucho tiempo Ay, ya me despeiné ¿Qué pasa? Es mejor que les hable un poco rápido, ¿verdad? Entonces comenzaremos a presentarles la investigación de Coni En versión de oro, plata y piñata Ay, él puede ser un ninja También puede ser un muñequito O puede ser un samurái O puede ser un Coni Ranger O puede ser un salvador ¡Va, Coni! ¡Coni Detective! ¡Coni Cocinero! ¡Coni Chopper! Puede ser tantas cosas Pero su verdadero nombre es... ¡Coni! Yo soy Coni ¿Podrían ponerme algo? Porque ya me dio frío Sin長 210 coni centí Tai中 210 coni kilogramos 3 saizu a Himichu Yami Sottera más Cono Superbody Ni himeraita Sumbarashiko Muchojin Tequina It's a Sainoge No Kazo Mite Moral Kano Chet 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 La voz de Coni Su voz mueve el corazón de la gente Y nos hace recordar algo verdadero de los humanos Que muchas personas seguramente ya se han olvidado últimamente El salto de Coni Su poder de salto es 280 millones de veces más fuerte que el de un canguro brasileño Atrás de la caña que estoy trabajando El poder de Coni Su fuerza es mayor que la de un elefante azul cielo español Y todavía hay más Ahora si ya estoy puesta Para repartir el periódico Para repartirlo La electricidad de Coni Coni frota sus manos y esto puede producir la electricidad La producción de esta electricidad por hora es igual que el consumo de un día de una ciudad Entonces ya no necesitamos preocuparnos por el problema de energía del siglo XXI Y aún hay más Como que Mesode le gano El mundo de Coni Con su fuerte voluntad Coni puede detener el tiempo Pero es seguro que todavía aparecerán más de sus técnicas y poderes ¡Qué bueno que es Coni! Ya caigo Y ahora pase para la siguiente ronda ¡Sí! ¡Vámonos duro! ¿Voy? Ay, como ustedes vieron Coni tiene un poder infinito Sin embargo no solo tiene eso Sino también tiene un espíritu amable ¡Ya! ¿Qué? 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 Coni es muy amable con cualquiera Aunque no conozca a una persona La salva y la protege Ay, tú eres mi amigo y te quiero mucho Pero escucha Tienes que tener cuidado y no andar con loqueras Aunque sea un amigo Si hace algo equivocado lo regaña Pues él sí es un verdadero amigo Así que es un ejemplo para la juventud Aunque sea alguien que nadie conoce ¡Ahora sí! ¡No se lo van a tomar! Aunque no sea un ser humano Ya sea una cabina para tomar fotografías Que esté en la calle La trata amablemente Estoy hecho una sopa Bueno, ustedes ya lo vieron Aunque sea una hormiga, una mosca o un insecto Coni los trata amablemente Entonces Coni es una persona fuerte y amable ¡Ay! ¡Como Coni siempre es así! Las personas lo quieren muchísimo Y si no me creen Vean la siguiente imagen ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ver qué trae! ¡No! ¡Homis! 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 Toda la gente del mundo No importa cuál sea su edad La nacionalizada o el sexo Aman a Connie, y no solo los seres humanos, sino también todos los animales del mundo lo aman. ¿Un ser misterioso del mar? ¿Un animal misterioso? Miren una flor. Solo con el contacto de Connie las plantas florecen muy contentas. Y no solo los seres de la Tierra, sino los seres espaciales también lo aman. Una vez Connie fue el salvador de la Tierra. Como Connie es así, si pide un aventón, cualquier auto se detiene. Si salen las tarjetas de Connie, todos quieren comprarlas. Y si Connie va al infierno, el infierno se convierte en un paraíso. Qué fuerte es Connie, qué amable es Connie, y qué estricto es Connie a veces. Connie es una persona como un dios. Como Connie es así, nosotros lo queremos mucho y lo estimamos mucho. Entonces ustedes que están viendo esta caricatura ya entendieron por qué todos lo quieren. Seguramente su fama seguirá yendo más allá de la Tierra, del espacio, y mucho más allá de algo que todavía no sabemos si existe, más allá del espacio. Bueno, ya terminé. Y ahora... ¿Qué? ¡Aaah! ¡Tengo una emergencia! ¡Pesome, pesome! ¡Pesome! ¡Pesome! ¡Ay, qué voy a hacer, qué voy a hacer! Hubiera ido a una tienda que está cerca del metro para comprar un rollo de papel. ¡Ay, no, 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 no! Ahí le va el pachoncito. ¡Ay, es la voz de Don Goyo o es la de Connie! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Ay, eso dice en mi libreto! Ese es otro de los poderes misteriosos de Connie. Quiero preguntarle algo, doctor. ¿Se lavó las manos? Oye, ¿ya te conté que tengo un carrito de este tamaño? Te lo presto para que juegues. Doctor, no se haga el rumiante. Y esa es la historia que tenía que contarles del famosísimo Connie. Niños, después de entrar al baño hay que lavarse las manos. ¡Ah, la verdad es muy bueno, Connie! ¡Es una estrella, es guapo y apuesto! ¡Apuesto que voy a enamorarme del gordito! Yo también estoy muy contento, así que propongo que veamos otra vez todo el programa. Por mí, encantado. ¡Sí, yo también! Bueno, pues vamos a darle. ¡Sí, señor, a darle! A mí también me gusta mucho mi programa y mis invitados. A mí también me gusta mucho mi programa y me gusta mucho mi programa y me gusta mucho mi programa. ¡Sí, señor, a ti! 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 CC por Antarctica Films Argentina